Un poquito a poco venga a la frente Un poquito a poco, mierda, nada encajando La izquierda alante un poquito, Diego La derecha, nada un poquito Bueno, bueno, nada a la izquierda alante La izquierda, nada encajando, nada más a la frente ¡A la izquierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!